Tenemos una noticia muy triste Muy muy triste Y es que aparentemente El E3 va a ser cancelado Para siempre Pero eso ya se sabía, ¿no? No, sabíamos que se había cancelado este año Pero se ha anunciado que estará cancelado El 2024-2025 Así que es muy probablemente De que ya directamente no vuelva No vuelva Y perdimos el E3 Otro sueño Que no podré cumplir Las empresas suben el vídeo Desde... Vale, suben el vídeo a internet Si hay demos jugables, te las ponen ahí en Steam Donde sea, ala, ¿para qué van a hacer ahí Una puta convención Teniendo que pagar alquileres Y espacios Y comidas y tal, para nada Ya, y tienen sus propios directos Que ya los ven la misma o más tarde Que el E3 Tienen la gente reunido en sus Canales y sus redes sociales, más fáciles de redirigir Sí, o sea, son todo ventajas para las empresas Pero... No sé, tío Yo creo que Evelce comparte esto conmigo Yo tenía muchísima ilusión Uno de mis sueños era ir al E3 Era como... No sé, tío Es como lo que... Una de las cosas que te enseñó el YouTube antiguo era Joder, ojalá ser YouTuber, tío Ir al E3 Y ir a Tomorrowland ¿Sabes? En plan por el Rubius y todo eso Y ya el E3 es algo que nunca se va a poder ir, tío Era la feria de videojuegos más grande del mundo Y de un año para otro Ha muerto, tío Es surrealista, eh ¿Pero y yo Juan fue al E3? Seguro que sí que hay del E3 Ahora tenemos que conformarnos con la TwitchCon Bodrio, tío A mí, tío, de verdad a mí me sabe fatal, tío Porque era, tío, una cosa, tío Que yo desde que tengo como unos 13, 14 años Incluso antes soñaba con ir Pero bueno, por nada Ahora tendremos que montar nuestro propio E3 Trolli, vamos Vamos De hecho ya tengo un plan para hacerlo De hecho tengo 10 planes ¡Pum! Lo llevo planeando desde que hablamos la última vez del E3 No sería mentira, eh No me sorprendería el absoluto Podría suceder Podría haber pasado O sea, no me sorprendería el absoluto Que dentro de 3 días Trolli diga Chicos, tengo un plan Para crear el mejor evento de videojuegos de España No me sorprendería el absoluto El Trolli, chicos, no lo vais a creer Tengo una idea para ver el Titanic ¡No, no, no! ¡No! Es una pena, tío Pero es que también era de esperar Desde... Supongo que todo a raíz del COVID Pues que no se puso celebrar la primera E3 por el COVID Y las empresas se tuvieron que buscar las maneras de hacer sus anuncios Y de hacer sus publicaciones Y cada uno al final, pues, hizo la suya Y dijeron Hostia, que podemos ahorrarnos un montón de pasta Y podemos llegar a nuestro público Y encima afianzarlos más todavía Porque están todos reunidos en un mismo sitio Era de esperar Pero no te preocupes, Belzen En cuanto te veas el vídeo de una hora y media de Roman Reigns Querrás ir conmigo a WrestleMania el año que viene ¡Oh! ¿Cuánto costará una entrada al Caricomania? No lo sé Tiene que estar por 300, ¿eh? Teniendo en cuenta de que se hayan... Tiene que ser carísimo Sí Ok Pues estaría guapo Yo de niño siempre quería ir a ver los combates en persona Pero como... Era a tomar por el culo Hicieron un aquí en mi isla Pero no Era muy pequeño y no tenía dinero Bueno, pero ¿y si vamos a la TwitchCon los cinco? Es que eso es sueño, tío Necesitas hacer la TwitchCon Pero es que ¿sabes quién va a la TwitchCon en Belze? ¿Juan? Efectivamente ¿Juan? Entonces tenemos que ir No, a ver Lo de la TwitchCon es como, yo que sé Como un evento de anime Está guay ir Pero porque vas con tus amigos No, pero está muy guapo la TwitchCon Yo he visto cositas Yo vi el blog de... El ten gris Y el evento Pinto bastante interesante Yo solo me acuerdo que en una de esas TwitchCon Una... Una streamer de estas De las que restrigan mucho el culo por la cámara Me parece Se saltó de culo una piscina de estas Como de acolchado Había poco acolchado y se rompió la columna ¿Qué dices? No, 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 no Sí, sí, sí Hostia puta Me acuerdo, me acuerdo Una puta liada eso, ¿eh? Buah Pues fue liada Creo que está bien Creo que está bien Partiendo de esa premisa ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué? ¿Qué?